Yo propongo que los pioneros que han militado en las filas de nuestro partido nos compartan sus conocimientos, experiencias y formemos una alianza que fortalezca a nuestro partido el revolucionario institucional y dejo una huella plasmada en acciones que prevalezca en el bienestar social de todos los ámbitos y las necesidades prioritarias de nuestra gente. Por ello, confío que mi equipo de trabajo está formado con los mejores elementos, es decir, con jóvenes comprometidos y entregados al trabajo que implica todas las acciones del partido y sabrá poner muy en alto el nombre del Movimiento Juventud Territorial aquí en Atlixco.